Un violento asalto se registró a la tarde de este lunes en el sector de la Villa Aconcagua. De acuerdo a las informaciones entregadas por carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe, un grupo de tres antisociales a esta de las 16.45 horas llegó hasta un domicilio de la calle Guillermo Echeverría, al que ingresaron al parecer escalando una de las murallas que colinda con la vía pública. Al interior se encontraba sola la asesora del hogar, quien mientras realizaba su trabajo fue reducida por la espalda y luego trasladada hasta la cocina, donde fue maniatada y encerrada. Acto seguido, los antisociales recorrieron las dependencias del inmueble en búsqueda de dinero y especies de valor. Luego de haber entablado una especie de conversación con la señora y preguntarle el horario de llegada de los propietarios de la casa, sustraer diferentes especies como un celular, especies de computación, evaluaban más o menos alrededor de dos millones de pesos. Posteriormente los antisociales, que según la víctima eran tres, se dieron a la fuga en diferentes direcciones. Tras el hecho, la asesora del hogar se comunicó inmediatamente con carabineros para denunciar el hecho, los que inmediatamente concurrieron al lugar para iniciar las primeras diligencias tendientes a ubicar huellas dactilares u otro tipo de antecedentes que permita dar con las identidades y paradero de los antisociales. Según comentó la mujer afectada, los sujetos que no superarían los 20 años de edad ingresaron con sus rostros cubiertos y al parecer con armas blancas o de fuego, pese a que esto último no ha sido confirmado. Producto del hecho, la víctima resultó con una lesión de carácter leve, por lo que carabineros catalogó el hecho como no violento. Objetivamente hablando y de acuerdo al carácter de lesiones, no habrían sido tan violentos debido a que inclusive no se habría, la persona incluso no se habría fijado si se andaban con algún arma de fuego, algún arma cortopunzante, sino que solamente la intimían, la toman, la intimían y la ingresan a esta cocina del inmueble. La víctima resultó ser Bernardina Muñoz Barraza, presidenta nacional de las trabajadoras de casas particulares, quien señaló haber sido maniatada de pies y manos, además de que los delincuentes le taparon la cabeza para que no pudiese ver nada. Según comentó en su perfil de Facebook, dos de los antisociales actuaron de manera agresiva, mientras que el tercero era pasivo. Si bien en este caso los sujetos se llevaron solo especies materiales, Bernardina Muñoz ya no podrá sentirse segura ni siquiera al interior de su lugar de trabajo.